Bienvenidos a un nuevo video de Finger Out. En el día de hoy vamos a tratar un tema de cómo debería de ser una academia de policía. Bueno, esta pregunta creo que sería incluso más interesante preguntárselo a una persona ajena al colectivo, ¿no? En plan, si le preguntáramos a una persona que no tiene nada que ver con el colectivo, le hiciéramos una pregunta de, caballero, señor, señora, ¿usted qué cree, qué formación cree que recibe la policía en las academias de policía? ¿Qué cree que se les instruye? Y estoy seguro que empezarían a decir cosas de las que vamos a hablar a continuación. Y seguramente ninguno diría de lo que se forman hoy en día en las academias de policía. Pero bueno, intentaremos que toda esta instrucción policial intentara cumplir siempre un mínimo de un 70-30, 80-20, aproximadamente, ¿no? Habrán algunas cosas que tendrán que ser muy teóricas, pero bueno, intentaríamos siempre que las academias de policía tengan un sentido práctico. Es decir, como si fuera poco menos que a nivel, vamos a ir, para hacer una comparación que ahora está de moda, que todo lo queremos comparar con el sistema educativo normal, pues bueno, como si fuera un ciclo superior. Es decir, esto no es un sitio donde venimos a filosofar sobre algún tema. No, no. Aquí venimos a formar técnicos, a formar empleados para que desarrollen unas habilidades para, en este caso, en vez de una empresa, pues bueno, una administración de seguridad pública. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar, hablaríamos de un acondicionamiento físico. Vamos a hablar sobre, que no lo he dicho, unas academias de policía entre 6-9 meses, ¿de acuerdo? Y yo creo que todo lo que vamos a hablar en este vídeo lo podríamos comprimir y al menos dar unas pinceladas en un curso de, y saldrían unas personas muy competentes, muy profesionales, policías de verdad, con mayúsculas, de las academias de policía. Entonces, primero, el tema del acondicionamiento físico, el cual debería ser una asignatura prolongada durante toda la academia de policía, ¿de acuerdo? Para mantener, en España, más o menos, senta con unos estándares, yo creo que bastante asequibles, aunque cada vez ya saben que eso está cambiando por tema político, pero bueno. Pero bueno, deberíamos intentar mantener o incluso elevar el nivel físico de los empleados. ¿Por qué? Porque la fusilgopo de seguridad, el máximo exponente debería ser los bomberos, ¿no? De trabajo físico, pero quieran o no, la policía también es un trabajo físico y también requiere tener ciertas habilidades físicas e incluso esto ayuda a la disuasión, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto tampoco lo queremos hablar aquí. Entonces, sería interesante esto. Después, una asignatura donde nos enseñara a temas de accidentes de tráfico. ¿Qué hacer? ¿De acuerdo? ¿Cómo abordarlos? Y alguno dirá, no, es que yo no tengo competencia de tráfico en mi administración. Da igual, todos los policías, aunque no tengamos competencias de tráfico, aunque no estemos un grupo, una unidad, como queramos llamarlo, orientada a tráfico, deberíamos de saber actuar en estas tesituras. Porque es algo normal y no vamos a pasar con nuestro vehículo por allí, estamos obligados a actuar, por lo cual, tener la formación necesaria mínima para poder hacerle frente. Por ejemplo, el famoso protocolo PAS, pero no solamente darnos de forma teórica esto, ¿no? Prevenir, avisar, socorrer, no, no. Sino hacer escenarios, simulacros, ¿de acuerdo? Para que los alumnos mecanicen ciertos procedimientos y ciertas cosas, tanto de día como de noche, no sé por qué, las academias de policía no se hacen prácticas nocturnas. Me refiero a que estaba todo como muy orientado a unas labores de educación típicas de colegio, vamos a llamarlo así, y trabajamos 24 horas y que deberíamos de tener situaciones donde en el ámbito nocturno prevalece. Pero bueno, no sé por qué, pero bueno, con lo fácil que es. Si dijéramos que tenemos que montar un escenario para hacer un sitio oscuro, no, no, simplemente hace falta esperar a que sea de noche para poder poner en práctica en otro escenario lo que hemos aprendido. Bueno, después, regulación del tráfico. Enseñar mínimamente a cómo regular el tráfico, mínimamente. Alguno dirá, pero bueno, eso es fácil. Bueno, pero habrá que practicarlo, dar unas nociones mínimas, que después se ven policías haciendo señales no reglamentarias, bueno, y que no saben usar los conos, etc. Las luces, dónde ponerlas, etc. Esto sería interesante. Algunos dirán, no, pero es que tampoco muchas veces llevemos ese material. Da igual que no llevemos el material. Lo suyo será que las administraciones formen a su personal en el uso de ciertas herramientas que no las tienen, bueno, pero al menos tienen esa formación. Y si un día las tienen, pues lo pueden usar. A lo mejor no pueden usar los suyos, pero pueden usar los de otra administración, los de un ciudadano que pasaba por allí, alguno que se lo compró de forma particular, ¿de acuerdo? Y alguno dirá, bueno, nadie se compra cosas de forma particular. Pues sí, tengo compañeros que lo hacen. Sobre todo me refiero a los típicos luces estroboscópicas para regular el tráfico. Bueno, pues, saber usarlos, sacarles partido. Bueno, IED. Es importante la formación en IED. Algunos pensarán, no, es que no estamos en el TEDx. Bueno, yo creo que todos los policías hoy en día, ante la llamada, el requerimiento de un ciudadano, de creo que aquí hay un vehículo, una maleta sospechosa, tanto en un aeropuerto, un puerto, cerca de unas instalaciones sensibles, no sé, congresos de los diputados, un parlamento regional, ¿de acuerdo? Tendríamos que saber cómo actuar, qué medidas tomar, protocolos, por ejemplo, el famoso 5C, confirmar, limpiar, llamar, agordonar y controlar, ¿no? Bueno, pues, todo esto debería de ser practicado. Intentar concienciar al personal sobre, cuando detecten ciertos objetos, que les llame la atención, desde una jeringuilla, una trampa de ratones, un sedal de pesca. Bueno, pues, todo este tipo de cosas sería importante que el personal estuviera concienciado, ¿de acuerdo? Después, vamos a la sanidad táctica y DESA, es decir, ya saben, temas de control de hemorragia, incluso acarreo de heridos, seguramente de vía aérea, hipotermia, hacer un RCP, saber utilizar un DESA, incluso salir ya de las academias con la acreditación de operador DESA, no sé si está bien dicho, vamos, que puedas usar un DESA legalmente. Bueno, pues, todo esto sería, no creo que le costara ningún tipo de dinerar a la administración hacer este tipo de cosas, porque es algo que incluso posiblemente alguna ONG, entre comillas, se prestaría a formarlo, y, bueno, tendríamos personal formado en la calle, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sería interesante, vamos a hablar sobre el tema derecho, pero en dos apartados. Primero, el derecho operativo, es decir, estilo los cursos de Netpol, vamos a hacer un poquito de publicidad por aquí, y, bueno, publicidad, aunque publicidad sería si yo tuviera algo a cambio, ¿no? Pero me parece una academia interesante, su formación, cómo se exprime el derecho para usarlo de forma operativa por parte de los agentes, y no simplemente dar una legislación como vaga, genérica, que algunos incluso no sabrían para qué vale eso que están estudiando, cómo sacarle partido en la calle, ¿de acuerdo? Cómo exprimir el derecho. Bueno, entonces lo podríamos dividir en derecho operativo y derecho específico. Derecho operativo es más orientado a una 4-2015, ¿no? Una ley de seguridad ciudadana, una ley crim, código penal, pero nada de esto de estar memorizando artículos sin sentido, ¿no? No, a lo mejor los delitos más comunes, saber cómo exprimirlo, cómo actuar, salir sin dudas ya de la academia, de cuando llegas a la calle, cómo proceder, ¿de acuerdo? Y derecho específico. Aquí ya nos varíamos a... Ya a lo mejor podríamos tener un poquito más de teoría aquí, ¿no? Más que tema práctico, un pelín más teórico, debido a que la materia lo requiere, de derecho específico, ya sea tráfico, armas, extranjería, defensa nacional. Es importante, por ejemplo, que los casos prácticos, ¿no? En tema de derechos. Bueno, pues acabo de ver a un ciudadano con una navaja, tarjeta de crédito en la cartera, cómo procedería. Bueno, es interesante poner ejemplos que los alumnos se vayan a enfrentar en la calle o que puedan llegar a ver en la calle. Incluso algunos raros para que piensen y vean cosas, cómo podrían salir y resolver problemas, ¿vale? Y he puesto lo de defensa nacional porque creo que aunque seamos en una competencia más orientada, vamos a llamar entre comillas, a las fuerzas armadas, la ley de defensa nacional sería interesante que la conocieran todos los funcionarios armados del país, ¿de acuerdo? Porque, pues, cada vez creo que puede ser más viable el tema de que tener que poner en práctica a lo mejor cierta legislación, ¿de acuerdo? Bueno, atestado y funcionamiento judicial. Es decir, no darle como las clases de atestados de forma, eso, genérica, ficticia, vamos a llamarlo así, sino que incluso hasta el nombre a una persona que no está metida en la materia le puede llevar a confusión. Bueno, atestado, ¿pero qué es eso? Vamos, atestado. Los papeles que hay que hacer para un detenido o para resolver un delito para que el juzgado nos dé ciertas cosas. Bueno, un procedimiento de comunicación policial con el juzgado mediante papel ordinario, con sello y firma. Bueno, pues, explicar cosas, de cómo se piden las cosas, ¿para qué nos sirve? ¿para qué no nos sirve? ¿Qué partes tiene que tener un atestado? ¿Hace falta llevar un, tener un atestado de 50 folios o lo podemos resolver todo esto con 5 folios? Bueno, pues, todo esto tenemos que hacer casos prácticos y sería interesante eso. Casos prácticos, practicar, hacer casos prácticos. Oye, señores, acabamos de tener un detenido por esto. ¿Cómo empezamos? Pues, nada, tal, lectura de derechos, exposición. Bueno, como si fuera que él lo fuera a hacer todo, ¿de acuerdo? Es importante que los compañeros sepan hacer un atestado completo porque eso te da seguridad en la calle. Porque lo típico que coges un detenido, lo llevas a la comisaría, lo típico de, entre comillas, no me lo cogen. Y te sientes como inseguro, pues hazlo tú. Pues venga, lo suelto, ¿vale? Entonces, si un policía sabe hacer el atestado, aunque no se lo quieran coger, y él sabe que esa persona tiene que estar detenida, pues incluso lo va a hacer el atestado, ¿de acuerdo? Bueno, material policial. Yo creo que es bastante importante que haya por lo menos algún tipo de formación básica de cómo se monta un cinturón, cómo se ponen las cosas en el cinturón, los sentidos, los porqués, por qué está orientado esto así, los chalecos, los niveles, las diferencias. Esto es un portaplacas, esto es un chaleco blando. Los niveles, esto es lo que se suele llevar para este tema, esto es lo que se suele llevar más en este tema. Si eres zurdo, pues esto es igual, pero simétricamente opuesto. Mira, esto es el mole o el molle, como lo quieran llamar. Esto es un cierre tipo cobra. Bueno, una jerga mínima, que son personas de la fuerza y cuerpo de seguridad. O sea, llegan el primer día a la calle y me veo cargadores detrás de la pistola, cinturón, cinturón, perdón, grietes en la columna. Bueno, pues eso, un mínimo. Tampoco estoy diciendo que les demos una formación, vamos, que sepan las marcas 5.11 y un montón de marcas que hay por ahí. No, no, sino un mínimo. Oye, pues mira, esto tiene este sentido, es así para optimizar la menor cantidad de movimientos que tenga que hacer la gente. Pero mira, si te pones esto aquí, sacas la pistola, ya no puedes hacer uso de las transmisiones con la misma mano, por lo tanto las transmisiones deben estar en la mano contraria. Bueno, pues dale un par de pinceladas, ¿de acuerdo? Sería bastante importante, porque van el primer día a la calle y llevan las cosas muy mal. Pero es lógico, nadie las ha enseñado y alguno que tenga un poquito de interés por algún compañero con cierta vocación de servicio, pues le ayuda. Bueno, ahora vamos a la parte de comunicaciones y transmisiones y el uso operativo de las transmisiones. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces aquí en el canal. De nada sirve ponernos que de forma teórica para que los compañeros marquen en las oposiciones o ya dentro de las academias simples, duples, semiduples, la maya de no sé qué. Todos conceptos van así como muy etéreos, sí, etéreos, así muy poco tangibles. No, señoras, hay que ponerle las cosas prácticas. ¿Y para qué? Esto es así y se usa de esta manera. Y este es el sentido. Y esto es así. Nosotros normalmente las comunicaciones, porque esa es otra, se les da formación de cosas como muy, vamos a decirlo así, utópicas, que después nunca van a ver, ¿vale? Entonces sería, oye, pues mira, las transmisiones nuestras funcionan de esta manera. Nos comunicamos de esta manera por el canal tal. Después se pueden crear grupos a nivel comisaría para hablar entre nosotros. Y esto lo podemos hablar de esta manera. Bueno, es que no quiero empezar a hablar de este tema porque ya saben que tengo un montón de videos en el canal hablando de este tema. Bueno. Después, amenazas y delincuencia nacional e internacional. Es decir, sería interesante decirle a los compañeros personas ajenas a la materia policial, a la de la seguridad, que acaban de entrar a la policía y que van a salir a la calle. ¿A qué se van a enfrentar? ¿Qué tipo de delincuencia? ¿Qué se está viendo, señores? Están subiendo las estafas. Pues mira, desde Nigeria están haciendo todos los días ataques a través de Instagram. Que si los bitcoins a un montón de cuentas, y esto nos está dando un montón de quebraderos de cabeza porque no sabemos cómo abordarlo. Patatín, patatán. Pues mira, la inmigración ilegal nos está produciendo esto y esto crea una economía sumergida. Mil cosas. Mil amenazas y tipos de delincuencias que nos pueden estar afectando. ¿De acuerdo? Si uno no conoce contra lo que pelea, ¿cómo va a pelear? ¿Cómo va a luchar contra algo que se desconoce? Puede pasar delante de ti todos los días una cosa, que si tú no eres conocedor de esa amenaza o de esa delincuencia, ¿cómo la vas a enfrentar? Pues nada. Incluso no puede venir algún ciudadano a contarnos esto y decir, ah, bueno, pues esto es una cosa, bueno, anecdótica, un hecho puntual. No, no, esto me lo enseñaron en la academia, esto es un problema. ¿De acuerdo? Alguno me dirá, claro, pero es que las cosas van cambiando. Por supuesto que van cambiando, pero al menos salir con una base de la academia de que existe esto en la internalización, ¿por qué el crimen organizado? La economización de lo que vale viajar entre países, el espacio Shegen, ¿qué conlleva el movimiento del libre movimiento de personas y bienes por territorio? ¿Qué problemas a la seguridad conlleva? Vamos, todo este tipo de cosas deberían aleccionar y concienciar. Es importante que algunas asignaturas son más concienciar que poner en práctica, sino, señores, que sepan conocedores de esto, ¿de acuerdo? Para que actúen en consecuencia. Alguno dirá, claro, pero después cada uno pasará. Bueno, el que pase, que pase, pero el que tenga al menos interés ya es un eslabón menos que puede luchar. Ahora vamos con la investigación policial. Bueno, aquí no me quiero extender, pero bueno, todo el ámbito policía judicial, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos. El tema de investigación, el tema de, yo qué sé, de cómo pedir, incluso hacer un oficio, una tontería, hacer un oficio para que me den un dato, un rentacar, oye, la gente tal a tales horas requiere que le den, que si consta en sus bases de datos, él no, es la persona que dice llamarse, pu, 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 yo qué sé, redactar incluso algún tipo de oficio así, de este tipo, vamos, todo este tipo de investigación policial, ¿de acuerdo? Incluso tema de huellas, que puedan hacer alguna práctica, bueno, todo este tipo de cosas, no me quiero seguir, porque si no, vamos. Bases de datos, desde búsquedas booleanas, saber cómo buscar cosas en el sistema, porque esto es bastante importante, que las personas puedan consultar y alimentar el sistema. ¿Para qué? Porque esto es la, como siempre decimos, las bases de datos son el primer producto más importante que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad. El capital más importante que tiene las fuerzas y cuerpos de seguridad son sus bases de datos y secundariamente su capital humano. Bueno, de base. Bueno, pues, eso, búsquedas booleanas, bases propias, para cuáles existen, cuáles tienen acceso, cuáles normalmente van a tener más acceso, cómo son, cómo se, cómo se, la importancia que tienen, incentivar que se alimenten, por qué es importante que se alimenten, qué vemos en la calle, qué podemos meter, mil cosas. Bueno, y ahora vamos con el apartado de inteligencia. Bueno, desde tratar con la población, saber que el ciudadano es un elemento clave para luchar contra la delincuencia, porque nos va a alertar y nos va a informar sobre la delincuencia, movimientos extraños, esto, que esto es súper habitual en los pueblos, que antes de que pase cualquier cosa, ya los agentes saben que está pasando algo, porque ya han recibido varias llamadas, oye, que hay una persona rara aquí que no es del pueblo. Pues bueno, esto es un ejemplo típico, ¿no? Pero extrapolable incluso a grandes ciudades, desde los camareros, de los locales, el cartero, los binetes de seguridad, el del banco, no sé, se me ocurre, no sé, toda la población fija que podamos tener en un, en nuestro, en nuestro distrito, ¿de acuerdo? Y haciendo un símil con los aeropuertos, toda la población local de un aeropuerto son los empleados del aeropuerto. Por ejemplo, si tenemos que tener contacto con todos los empleados del aeropuerto, ¿por qué? Oye, mira, está pasando esto hasta el sitio, estoy viendo que esta persona está repitiendo un viaje todos los días, y viene para, yo qué sé, sacar, compran tabaco, y lo están sacando de esta manera. Bueno, pues todo eso, si no conocemos a la población, no nos vamos a enterar, y si no confían en nosotros, no nos vamos a enterar, ¿y cómo van a confiar en nosotros? Pues estableciendo lazos con la población local, que para eso estamos, nada de estar con el coche, la ventanilla subida hasta arriba, el aire acondicionado, dando vueltas, pasando lo más rápido posible por las calles, es a ochenta, o sea, lo que, perdón, lo que quería decir, que lo más lento que pasamos por la calle es a ochenta, entonces, ¿cómo nos van a parar? Si incluso ni tienen tiempo, bueno, pues si nos vamos del coche, patrullamos de vez en cuando a pie, vamos a tomar un café hoy aquí, mañana ya, hoy vamos a hacer una gestión aquí, de comprar cualquier tontería, pues bueno, pues poco a poco vamos conociendo a nuestra población, y ellos nos van conociendo, ¿de acuerdo? Bueno, tampoco me quería extender con esto, también saber temas de insurgencia, propaganda, guerra cultural, guerra híbrida, guerra simétrica, esto sería más un campo teórico, ¿no? Pero es importante que muchas veces uno sepa donde, como lo que estamos hablando de las amenazas y delincuencias, saber dónde uno pelea, ¿no? En qué ecosistema estamos haciendo nuestra labor, ¿de acuerdo? Después, en el apartado contra la inteligencia, pues bueno, métodos de acercamiento a los agentes, esta problemática, ¿no? Es que alguna vez a algunos le han enseñado cómo nos van a intentar captar algo para cometer algún ilícito, por ejemplo, de narcotráfico, ¿alguna vez nos lo han dicho? No, ¿verdad? Pues eso, sería interesante, pues oye, chicos, que sepan que puede haber esto, no todas las personas que se nos acercan es por darnos información, sino a veces tienen intereses espurios, se pueden aprovechar de nosotros, no todas las personas que intentan garajearse su amistad con nosotros, con dadivas, funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, es para, por, de forma altruista, etcétera, honeypot, las trampas que nos pueden hacer, ¿no? El tarro de miel, eh, temas de asuntos internos, ingeniería social, bueno, pues todo este tipo de cosas, bueno, como tiene bastante relación con esto, pues aquí hemos metido ahora el apartado SIAP, concienciación, es importante, para que no lo sepa, SIAP, seguridad y autoprotección, ¿vale? Entonces, aquí es una de las asignaturas que sería importante concienciar, pues, los peligros que entra en nuestra profesión, que a lo mejor, cosas habituales que tenemos en nuestra rutina, como, eh, tema de redes sociales, a lo mejor, pueden ser incompatibles con nuestro, eh, el modo de vida que hemos elegido, ¿de acuerdo? Entonces, concienciar, cómo usar las redes sociales, vida privada y pública, vecindades, allegados, fiesta, vehículos, dónde tener la ropa, el uniforme, por qué, ¿vale? Historia del terrorismo en España, por ejemplo, sería interesante, unas pinceladas de lo que tenemos aquí, en España, y de las amenazas, que esto también sería interesante, arriba, en amenazas y riesgos, ¿no? Pero, en normasía, historia del terrorismo en España, que nunca se sabe, que un día, un tío con algún problema, entra en Barcelona, en la casa de dos policías nacionales, y la mata, bueno, y otro día, pues, te esperan a la puerta de tu casa, y te ponen una bomba a la pa, ¿de acuerdo? Entonces, es importante este tipo de cosas. Ahora vamos al apartado vehículos, ¿de acuerdo? Como herramienta principal, muchas veces, que tenemos en la Fuerza de Cuerpo de Seguridad, son los vehículos, y muchas veces, a lo mejor, no sabemos sacarle partido, ¿de acuerdo? Sería importante, incluso, las prácticas de vehículos de rescate, ¿de acuerdo? El rescate me refiero, a un vehículo se ha quedado tirado, por ejemplo, cambiar una rueda, ya no por cambiar la rueda del ciudadano, que también, sino por nuestros propios vehículos, si no lo necesitamos, si estamos en un día, alguna situación, que no tenemos recursos, una situación en el país, que no puede venir una grúa, porque estamos en una situación de estado de alarma, guerra, excepción, sitio, lo que fuere, pues, saber ser autosuficiente, cambiar una rueda, que muchos compañeros no saben cambiar ruedas, temas de autorrescate, o de rescate de vehículos, cómo usar una slinga, cómo un wincher, cosas básicas, aunque no los tengamos en todos los vehículos, aunque solamente sea un vehículo, bueno, puede pasar un ciudadano por ahí, y tener las herramientas necesarias para nosotros usarlo, es importante tener formación, cables, ¿cómo usar unos cables? Para pasar la electricidad de un coche a otro, que se nos quedó tirado, porque dejamos las transmisiones encendidas, que eso es habitual, cadenas, ¿cómo poner unas cadenas? Para el tema de nieve, me refiero, conducción, no sé, concienciar sobre los niveles de inflado de las ruedas, que los vehículos cada equis tiempo tenemos que revisar las ruedas, todo, incluso, normalmente no tenemos las instalaciones, en algunos casos sí, pero incluso, dar la formación PIT, ¿no? De intersección, ¿no? De un vehículo, esto, PIT es la maniobra, Persuid Intervention Técnico, algo así, creo que es en inglés, vamos, que, ¿cómo sacar un vehículo de la carretera? Y aunque no podamos darlo de forma práctica, pues al menos dar unas lecciones teóricas, mire, esto se hace de esta manera, porque así lo hacemos, y mire lo que pasa, o mire lo que pasa si vamos muy rápido, y hacemos la maniobra, o mire qué pasa si hacemos esta maniobra con un vehículo muy pesado, y nosotros tenemos un vehículo muy liviano, bueno, vamos a dar este tema ahí, ahora vendría la parte de seguridad informática, cada vez más, el tema informática es importante, tampoco hace falta que nos metamos mucho, pero sí, concienciar sobre el tema de, desde ataques de pendrive, de las URL, de no abrir URL que nos lleguen, de las que, cómo ocultan las URL con los .ly, las URL acortadas, esas que se estilan mucho para, para pinchar, y que nos llevan a, redirigen a otra página, eso, ingeniería social, robo de entidades, los antivirus, los firewall, vamos, un poco de todo, después, seguridad de la información, lo puse cerca de la seguridad de la informática, por esto mismo, porque, todo el tema de seguridad de la información, de las bases de datos, de cómo usarlas, de los permisos, de las claves, de no, de concienciar, de no dar claves a los compañeros, de no dar información a los compañeros, de no consultarle cosas a los compañeros, de no consultar cosas de, de nuestra vida privada, todo ese tipo de cosas, deberían de meterla aquí, y concienciar al respecto, incluso eso, qué hacer, lo hemos hablado un momento, qué hacer ante la corrupción, propia y ajena, qué hacemos, pues mira, se nos acaba de abordar, nos acaba de abordar un tío, que yo estoy oliendo, que lo que está intentando, es intentar chantajear, perdón, chantajearme, intentar, bueno, también chantajearme, intentar, captarme, ¿no? oye, pues tenemos una forma de reflejar en bases de datos, y alertar, oye, hoy a tal hora, una persona, con este nombre y este apellido, que trabaja en tal sitio, o que no sé dónde trabaja, o con esta fotografía, se ha acercado a mí, y me ha dicho estas palabras, bueno, pues tú ya tienes una forma de dejar reflejado, un hecho, una situación que ha pasado, que a lo mejor más adelante, yo que sé, imaginemos que te están, es una hechorada de supuesto, y que tiene muchas salidas, ¿de acuerdo? que me puedes decir que esto, que bueno, que lo has podido preparar, imaginemos, que me quieren captar, una organización, y que les tienen, policía judicial, les tiene los teléfonos intervenidos, y entonces, me intenta captar, y yo no digo nada, ¿de acuerdo? porque como no sé qué hacer, ¿qué hago? es que tampoco tengo pruebas, y tampoco, ¿qué hago? pues nadie más escuchó esto, estaba yo solo, bueno, pues voy a reflejar en bases de datos, ¿qué me ha pasado esto? oye, pues mira, este día, a tal hora me ha pasado esto, bueno, pues me intenta captar, los compañeros de policía judicial, lo saben, y consultan la base de datos, y ven que yo he reflejado, que a tal día, a tal hora, me han hecho esta proposición, o yo he visto cosas raras, perfecto, ya tenemos, una forma de dar a entender, que nosotros estamos comunicando, de forma transparente, lo que está pasando, y que nosotros no estamos, con estas personas, ¿de acuerdo? porque después, ¿cómo demuestras tú, que, no sé si me explico, la perversión, ¿no? de cómo demuestra, que eres inocente, cuando eres inocente, ¿no? bueno, es una tontería, que me voy a inventar, pero bueno, para concienciar, ¿qué hacer ante la corrupción, propia y ajena? oye, mira, que tengo un compañero, o un jefe, que veo que los está reuniendo, unos narcos, que yo sé que no los está investigando, y, ¿qué hago? ¿qué hago? es que el otro día, tenemos una, que estar en tal sitio, y nos mandaron para tal otro, y yo creo que ahí, y justo después, hubo un desembarco, y pasó esto, bueno, ¿qué hago? ¿a quién se lo comunico? es que no sé qué hacer, me gustaría saber qué hacer, bueno, pues, explicar, qué serían las mejores opciones, para realizar, ¿de acuerdo? y aquí tampoco me quiero extender, protección de personas, es importante, como policías, tener un mínimo de conocimiento, de, de protección, porque incluso nos vale, para temas, de protección nuestra, cómo se protege en personas, variar las rutinas, los horarios, técnicas de desenfunde, con el, con el, con, de paisano, ¿de acuerdo? todo este tipo de cosas, inhibidores, control remoto, cables, sucesos de ámbito nacional, que hayan sucedido, y que hayan pasado, y, ¿cómo fue? por ejemplo, el atentado de Aznar, el cable por el bordillo, estuvo un par de días ahí, todo el mundo lo vio, y nadie sospechó, por ejemplo, se me ocurre un montón de, de cosas de este tipo, bueno, y, fase de campo, vida y movimiento en el campo, vale, entonces, como miembros, de Fósil Cropo de Seguridad, creo, que no estaría de más, que tuviéramos, unas ligeras nociones, un par de días, a lo mejor, 10 días acampados, de cómo montar una mochila, qué hay que montar, el tipo de comida, de habituallamiento, qué necesitamos, para sobrevivir, qué no, yo creo que eso sería importante, como miembros, de Fósil Cropo de Seguridad, tengamos unas nociones mínimas, ¿por qué? Porque como hemos dicho, algún día puede cambiar las cosas, a lo mejor, más pronto que tarde, por desgracia, y nos acabamos viendo inmersos, en formar parte, a lo mejor, de Fuerzas Armadas, o tener que colaborar con Fuerzas Armadas, en la seguridad nacional, o cualquier otro tipo, de suceso, catástrofe, que a lo mejor, los agentes tengan que estar, varios días, acampados por ahí, entonces, es importante que tengan, unas nociones mínimas, y no creo que cueste, ningún dineral, tener a personal, en el monte acampado, durante un par de días, evidentemente, no toda la academia a la vez, sino, por clase, en plan, por rotaciones, el tema de eso, de montar una tienda, de un camping gas, linternas, bueno, esto lo quería hablar más adelante, pero bueno, lo meto ahora, todo el tema de, de vida nocturna, en el mundo policial, también sería interesante, las linternas, qué herramientas hay, qué tipo de linternas hay, la que te vale para enfocar el delincuente, a lo mejor no te vale para leer un DNI, la luz roja, la luz blanca, las diferencias, estroboscópicos, láser, todo este tipo de cosas, se podrían dar en las academias, para que los compañeros sepan, que existen ciertas herramientas, y poder usarlas, que sí, que a lo mejor la administración, no me da una linterna, ni me da un láser, pero al menos, sé herramientas, y métodos, técnicas, de material, que existe, y que a lo mejor, gastarme un euro, en un láser, puede venir perfecto, para un control, para señalar a ciertos vehículos, que no me parecen interesantes, por ejemplo, el que está de contra vigilancia, en el control, oye, el vehículo tal, el oscuro, ahora no me veo la matrícula, bien, ha hecho esto, cuál, este, pum, iluminas con el láser, pum, directo, ese vehículo, de acuerdo, es una tontería, que me acabo de inventar, vale, pues sería interesante, todo este tipo de cosas, del tema, del trabajo nocturno, con las luces estroboscópicas, con linterna, linterna de DNI, linterna de cono, esto, no me acuerdo cómo se llama ahora, el tetrápodo, o algo así, no me acuerdo cómo se llama, el tema de las luces, que señalan, la dirección de la calzada, y todo este tipo de cosas, bueno, pues, deberían deformarnos en eso, en las academias, vale, ahora voy con la parte de criminología, la verdad que, siendo personal de policía, y que salgamos a la calle, sin tener nociones de criminología, a ver, la criminología, vamos a decir, así que es un compendio, de una mezcla de sociología, derecho y psicología, a grosso modo, no, esa es mi opinión, sería interesante formar a los compañeros, en esto, ciertas teorías, criminológicas, casos, comportamientos sociales, comportamientos antisociales, la reinserción del delincuente, que es el delito, la pena, vale, y ahora he puesto otro campo pegado, porque es lo mismo, psicología, la psique humana, ¿no? el miedo, la visión túnel, como vemos, estamos orientando todo a tema, como a nivel práctico técnico, es decir, orientar todas las materias a temas prácticos técnicos de la gente, no de filosofar sobre algún tipo de objeto que no tenga nada que ver con lo que al empleado le interesa, las herramientas que le interesa a nivel formativa, eso, el miedo, la visión túnel, comunicación de malas noticias, el suicidio, y máximo en nuestras empresas, nuestros organismos, estrés postraumático, ¿vale? ¿qué es? ¿en qué unidades a lo mejor se puede dar con más habitualidad? ¿en qué situaciones? experimentos, por ejemplo, una de las cosas que sería interesante sería todo el tema de, por eso lo metí aquí, de criminología y psicología, el tema de los experimentos, el experimento este que se hizo en la cárcel, de a uno le dio un rol de carcelero y al otro de recluso, pues bueno, sería interesante que toda la gente saliera de las academias conociendo ese experimento, incluso creo que hay una película al respecto, el experimento también de la descarga eléctrica, de la autoridad, o incluso también interesante, la película La Ola, que si no recuerdo mal, es una película donde un profesor instruye a sus alumnos, unos gestos, una simbología, un rol de autoridad, e incluso ahí se empiezan a ver lo que vimos en el confinamiento, totalitarismo, cómo los vecinos se delatan unos a otros, etc, 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 ¿de acuerdo? Los gestos que hacen de cohesión grupal, pues bueno, yo creo que de las academias policiales, todos los policías tendrían que salir de allí, habiendo visto y conocido el experimento de la cárcel, el de la descarga eléctrica, y película La Ola, máxime en nuestras estructuras bastante jerarquizadas, ¿de acuerdo? Después, ofimática, es importante que los agentes tengan conocimiento, hoy en día cada vez más, conocimiento de, aparte de lo que hemos hablado antes, base de datos, de ofimática, es decir, nos refirimos al Excel, Word, Access, PowerPoint, y el Excel, ¿por qué? Es una herramienta muy importante, que simplemente un ordenador, aunque no haya luz, perdón, luz, aunque no tengamos electricidad, porque haya habido algún tipo de problema, de que se han caído, tendido eléctrico, una catástrofe, cualquier cosa, un ordenador portátil, con un Excel, nos puede solventar, y dejar bien registrado, y bien organizado, cualquier caos, catástrofe que haya pasado, apuntar nombres, apellidos, personas, lugares donde están viviendo, que si les damos a manta, si no le damos manta, si le hemos dado su, su, yo qué sé, su paquete de comida, ¿de acuerdo? Pues con un Excel, solventamos, es más, es una herramienta muy importante, estoy diciendo Excel, por no hablar del Libre Office, ¿de acuerdo? Para que todo el mundo entiende el Word, ¿de acuerdo? El paquete de Word, vale. El Word también es importante, para el tema de presentación de oficios, documentos, etc. El Access, bueno, a lo mejor se diría interesante, dar a entender un poquito cómo funciona, PowerPoint, cada vez más, me río por, porque sé de este tema, bueno, PowerPoint, que es muy, muy importante conocer esto, para presentar cosas, diapositivas, etc. Bueno, ahora vamos con la parte, a lo mejor que todo el mundo empezaría a pensar, ¿no? Y nos has nombrado el tiro, vale. A lo mejor es lo mejor, una de las cosas que todo el mundo iba a pensar, por el final. El tiro, pero no el tiro de lo que damos, el tiro. Es decir, a lo mejor sería interesante que nada más entrar por la academia, todos los agentes tengan ya su cinturón, con todas sus herramientas que les vayan a dar de dotación, y sustituir la pistola real, de momento, por una blue gun, o red gun, o como lo quieran llamar, una pistola de plástico, ¿de acuerdo? Entonces, desde el primer día, ya que se vayan habituados, ¿sí? Haciendo a su cinturón, a sus cosas, para dónde colocar las cosas, tener la sensación de tener una pistola ahí, e incluso si se ve que un alumno está haciendo un mal uso de la pistola, porque a lo mejor la sacan mitad de la academia, pues eso sería a lo mejor un punto negativo. No sé si me explico, para dar la sensación de que, como si estuviera en la calle, de un mal uso del arma, ¿por qué estás usando el arma? Si estás hablando con unos compañeros, ¿de acuerdo? El arma no tendría que salir de la funda, es una cosa que me acabo de inventar, ¿de acuerdo? Pero eso, y ya ir a tiro con tu propio cinturón y tu propia funda, y entrenar desde sacar el arma a la funda, pues empezamos con el tiro, primero evidentemente un tiro rudimentario, en plan lo que, vamos, lo que se hace en las gámenes de policía, y después ya poco a poco meterle movimiento, interrupciones, incluso clases que sean con el blue gun o red gun, solamente de movimiento, ¿vale? De movimiento, de caminar, de cómo manejar el arma, cómo pasar entre las personas, vamos, hacernos biomecánicamente, podríamos decirlo de alguna manera, a ese objeto que seguramente todo será, o la mayoría, la primera vez que lo tocan, pues que le den confianza, ¿cómo le vamos a dar confianza en la pistola? Si van, vamos al campo de tiro, está la pistola ahí, allí la usan y la dejan allí, y ni siquiera la usan de la funda, sino allí, es decir, ni siquiera tienen ese símbolo de un objeto suyo, sino que van, lo usan y se van, y el último día le dan la munición, y no hay un proceso de asimilación de este tema, que sí, que llevar una pistola de plástico, usar allí la real, y volver a seguir con la pistola de plástico, a lo mejor le da un poquito más de sensación real, ¿de acuerdo? Y no hay ese impacto del último día, ya saliendo por la puerta, tomo la munición, cuando me han dado una semana antes la pistola, pues no, eso no debería de ser así. También, tanto pistola como arma larga, ya sea incluso de uniforme como de paisano, ¿de acuerdo? Eso también sería interesante concienciar sobre distintos tipos de herramientas y de material que hay para trabajo de manejo de arma de paisano como de uniforme. Bueno, y ahora también sería interesante el tema de intervención operativa, es decir, ya empezamos con, por ejemplo, incluso preparar casos reales, o casos evidentemente ficticios, pero como si fueran reales, infiltración, esfiltración, briefing, cercos, avance, repliegue, uso de vehículos, intervención inmuebles, o lo que quieran llamarse QV, manejo de, esto cada vez va a ser más normal, manejo de drones en los operativos, hacerlo todo con Airsoft, por ejemplo, con Simonitio, no, porque sé que es caro y sé lo que hay, pues bueno, pues con Airsoft, no creo que le cueste mucho a las academias comprar pistolas de Airsoft, y bueno, hacer ejercicios de combate de uno contra uno, de que vean que uno está quieto y otro se mueve, si le cuesta o no le cuesta dar, si sale corriendo, trabajo en equipo, controles, como recién el control de envía pública de vehículos, cómo hacer identificaciones, triangulaciones de los individuos que estamos abordando, si son un grupo, como a lo mejor los identificados en un lado, los identificados en el otro y en medio, los que se están procesando, tener personal en un lado y en otro vigilando, combate urbano, aunque sea mínimamente, mínimamente, pues mira, si un día pasa esto, pues mejor movernos de esta manera, que si viera, bueno, AMOC, como, ¿qué hacemos? Tema de cerco, congelación, neutralización, bueno, tratamiento de detenidos, concienciar sobre, porque cuando hablamos de los detenidos en la academia, siempre estamos del punto de vista, hablando del punto de vista de, derechos, 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 no, no, señores, detenidos como persona de no confianza, persona que por eso está detenida, persona que tiene que ir, en la mayoría de las ocasiones, o la mayor, hacer posible con las manos engritadas a la espalda, de por qué, de cómo tratarlo, cómo custodiarlo, cómo trasladarlo, hablo delante de él en el coche, de mi vida privada, o no hablo delante de él en el coche, o de mi vida privada, pues todo esto se tiene que aleccionar desde las academias, ¿de acuerdo? Después, orden público, aunque no sean grupos de control de masas, tener unas ideas mínimas, pues mira, la misión de control de masas, cuando ya hay tanta gente alborotada, ya no se pueden hacer detenidos individuales, ya es cuestión de dividir a la masa, bueno, yo no soy un experto en esto, ni tengo mucha idea, pero bueno, dividir a la masa, intentar que pase esto, crear un sector de seguridad, una línea, un perímetro de seguridad, etc, etc, etc. Y, aquí lo volvemos a poner, trabajo nocturno, iluminar, qué tipo de linternas llevo, qué tipos de mecanismos hay para que no me atropellen, por ejemplo, los compañeros que se dedican a la seguridad del tráfico, deberían de salir ya con las academias, con luces estroboscópicas para la uniformidad, pero bueno, darlos a conocer, para qué sirven, cómo se usan, la diferencia de estar de día, de noche en el mismo lugar, la misma escena, el mismo simulacro de día y de noche, cambia completamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sería importante que se hicieran escenarios nocturnos, y no orientar tanto las academias a estudiar, 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 memorizar, 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 y cuando llegas a la calle, no tienes ni idea de la profesión, ni idea, ni de las amenazas que te acechan, ni de cómo manejar el arma, ni cómo hacer uso de los grilletes, bueno, los grilletes yo creo que es una cosa que mínimamente sí te enseñan a usar, eso ahí tengo que decirlo claro, mínimamente yo creo que en todas las academias policiales, por lo menos las estatales, te enseñan a usar unos grilletes, bueno, ahí tenemos suerte, pero de resto, pues no, incluso eso, salir ya de las academias con habilitación legal de la de uso de la defensa extensible, ¿de acuerdo? Pues todo esto se tiene que hacer ahí, incluso si ya sales con la defensa extensible, pues en la academia tener defensa extensible, o algo que simule ser una defensa extensible metido en el cinturón, para que los agentes se vayan acostumbrando a que ya son policías, en Estados Unidos, en la academia, nada más entrar, ya les dan el cinturón completo, y ya tienen que ir siempre con eso puesto, y se van habituando, ¿para qué? Para que cuando salgan de la academia, y llegan a la calle, no sea el primer día que están usando ese material, y, ay, es que yo no sabía, ay, es que me lo coloqué aquí, pues no sé qué, ah, que yo no sabía que, no, es que si cambio de cargador, yo cuando cambié de cargador, tenía el otro cargador encima de un, de una caja de madera, de antes del blanco, o la diana, no sabía que tenía que sacarlo con la otra mano, bueno, y, eh, ahora sería interesante también otra, un apartado de concienciación, repaso de agentes muertos en actos de servicio, o por condición de este, y mira que en España, no, esto no es Estados Unidos, pues mira que en España tenemos, por desgracia, la mala suerte de tener, a muchos compañeros, cientos de compañeros, muertos en actos de servicio, entonces, sería interesante, aleccionar, ¿por qué? pues mira, tráfico, bombas, tiros, apuñalamientos, mil cosas, pues señores, concienciar de esto, de estas temáticas, que los compañeros no sepan, y salgan a la calle, saliendo las amenazas, después, compañeros, aquí lo pongo también, unidos, ponencias, compañeros, supervivientes, incidentes violentos, ya que tenemos la posibilidad, de tener compañeros, en nuestras filas, que han subido a tiroteos, o que han tenido tiroteos, pues señores, hay que sacarle jugo, los que estén capacitados, psicológicamente, y quieran, y los que estén preparados, para abordar otra vez, todo ese sufrimiento, como método terapéutico, pues es importante, que él, lo, lo pueda, explayar, en la, en las academias, ¿de acuerdo? lo pueda explayar, lo pueda soltar, como autoterapia, vamos a llamarlo así, y aparte, los compañeros, sacar un aprendizaje, de los más antiguos, como hemos hablado, tema social ya, de generación en generación, a mí me pasó esto, que no te pase a ti, pues me relajé, no le pedí, que me enseñara las manos, no le dije, que sacara las manos, en los bolsillos, y cuando me di la vuelta, tenía una pistola, un puñal, y me lo clavó, y me disparó, por ejemplo, pues todo esto, sería interesante, y después, conocimiento, de la administración pública, esto sería una cosa, al principio, pero bueno, y el sistema de seguridad nacional, es decir, al instruir a los agentes, en dónde están ellos, dentro de la seguridad nacional, y qué parte de esa herramienta, de ese engranaje, ellos son, y que forman parte, pues mira, este es tu cometido, está también esta agencia de seguridad, está esta agencia de seguridad, esta agencia de seguridad, estas se dedican a esto, estas se dedican a esto, estas se dedican a esto, que sepas que existe, en esta agencia, yo creo que estoy seguro, que a la mayoría de los compañeros, de la Fuerza de CUP de Seguridad, les digo que, qué es, o si saben, si Hacienda tiene algún grupo armado, o policial, y estoy seguro que la mayoría no lo saben, pero es lógico, ¿sabe lo que es el servicio de vigilancia aduanera? Ah, pues, ah, bueno, pues los del tabaco, los del alcohol, los de los precintos, no, no, son una fuerza, con carácter de autoridad, para investigar ciertas cosas, por ejemplo, es una cosa que me acabo de inventar, de acuerdo, pero bueno, para que, para que incluso no les suene raro, que a un compañero se les identifique un día, oye, soy un compañero, vigilancia aduanera, ¿cómo? ¿cómo? ¿que vas armado? ¿que ustedes tienen menor? no sé si me explico, a lo mejor los que lleven muchos años dirán, pero eso es una tontería, pues no, hay compañeros, o lo típico, no, los policías locales no pueden ir armados fuera de servicio, con su arma tipo A, fuera de su demarcación, porque, hay compañeros que no piensan todavía, hay compañeros que piensan que la policía local, fuera de su, de su demarcación, no pueden ir armados con su arma A, licencia, perdón, arma particular, licencia tipo A, ¿lo piensan? hay compañeros que todavía lo piensan, pues bueno, pues sería interesante, este tipo, desmitificar este tipo de cosas, y idiomas, inglés, árabe, operativo, bueno, pues a ver, cosas, frases básicas, cosas básicas, de su provincia básica, para nuestro trabajo, ¿por qué? ¿por qué puse el árabe? pues porque limitamos con un país árabe, y es interesante, y muchos de nuestros clientes son de esa procedencia, pues bueno, pues tener conocimiento de lo que están hablando, o poder comunicarnos con esto, y inglés, idioma internacional, ya saben, bueno, y alguno dirá, claro, pero es que estás haciendo un vídeo, sin tener en cuenta todo el tema legal que nos obliga a la Unión Europea, o tal, bueno, todo el tema de derechos humanos, el Consejo de la Unión Europea, el órgano asesor, no sé, bueno, pues a lo mejor podríamos meter esto, en las oposiciones, o tener a lo mejor algún tipo de asignatura de este tipo, lo que sea en plan, lai, laxa, o la típica de derechos humanos, que eso, sí, bueno, es importante que todo el mundo lo conozca, pero que a la orden de la verdad, nosotros tenemos nuestra legislación, y aparte, para eso puse el tema de la película de la ola, porque ha quedado demostrado, por temas sociológicos, en la pandemia, que por muchos mecanismos, derechos humanos, etcétera, que exista, llega la hora de la verdad, hay algún proceso totalitario en nuestro país, y como pasó en Alemania, y todo el mundo obedece, eso está estudiado, entonces es importante concienciar, y tener mecanismos como este, de la película de la ola, y todo este tipo de temas que hablen de temas de psicología, para prevenirlo, y también hay posibilidades de cosas de la Unión Europea, pues bueno, pues que sea poco menos que algo teórico, pero no que estén preguntando, ¿en qué año se formó la Unión Europea, el Consejo Asesor, quién elige a los vocales? por favor, por favor, o sea, muchas veces no sabemos eso, de cómo funciona a nivel interno, en nuestro país, de ese tipo de cosas, y estamos haciendo unas preguntas, de consejo consultivo, asesor, de una, ¿cómo se llamaba la persona? por favor, por favor, a ver, que está bien que nos den lecciones, bueno, está bien, cada uno puede tener su opinión, pero bueno, que está bien que nos puedan, dar formación sobre la Unión Europea, y que tengamos poco menos, menos que un apego a la Unión Europea, y que veamos como símbolos y valores institucionales, el sentimiento europeo, bueno, me parece muy bien, pero bueno, pero pueden darlo de una forma, que no estorbe, con la formación real, de los agentes de policía, es decir, como hemos dicho al principio de, de este audio, que ya se me ha pasado bastante largo el podcast, ¿cómo debería ser una academia de policía? pues, estoy seguro que si le preguntáramos, a un cualquier ciudadano, que no tenga nada que ver con el sector, ¿qué formación se nos da, en las academias de policía? Pensaría, cualquier, cualquiera de las cosas, que acabamos de hablar, pensaría que se nos forma, de esta manera, ¿de acuerdo? y no de la forma que se nos forma, entonces, estoy seguro, que la mayoría de personas, creen que las academias, se nos enseñan, técnicas sanitarias, y a usar un de esas, estoy seguro, que la mayoría de personas, ay, yo pensé que ustedes, como policía, sabían reanimar a una persona, ah, pues yo pensé que ustedes, mínimamente, en la academia, estaban preparados, para hacer esto, ah, pues yo sabía que ustedes, eh, sabían usar la, la pistola, ah, pues yo sabía que, no sé, eh, que ustedes sabían, cambiar una rueda, estoy hablando de ya cosas, hasta cosas, hasta cosas básicas, bueno, pues, esto es, lo que tendríamos que dar, en las academias de policía, y estoy seguro, que todo esto que acabo de dar, en seis meses, nueve meses, podrían salir, personas muy capacitadas, de las academias de policía, y, evidentemente, no son aquí, James Bond, ni James Bond, ni ningún, ni los Rangers de Texas, pero, eh, policía, con mayúsculas, gente formada, capacitada, en su, en su misión técnica, ¿de acuerdo? No, académica, y alguno dirá, no, es que para eso está, el año de práctica, no, para eso no está el año de práctica, uno no puede, experimentar en carne propia, que si lleva, el seguro, la pistola, sin cartucho de recámara, y con seguro, a lo mejor no va a ser capaz, de llegar a usarla, eso, si lo escarmientas en carne propia, a lo mejor te matan, o uno tiene por qué escarmentar en carne propia, que no sepa decirle a un ciudadano, que saque las manos de los bolsillos, y, o escarmentar en carne propia, que, no sé, mil cosas de, situaciones que incluso pueden hacer una mala, eso, llegar a un accidente de tráfico, el primer día, sales de la academia, llegas a un accidente de tráfico, y no sabes ni regular el tráfico, bueno, pues, no, es que mi cuerpo no, no tiene esa competencia, da igual, eso al ciudadano no le interesa, es una persona de uniforme, que está en vía pública, y que tiene que solventar, y restablecer el orden público, pues, mínimo eso, o, ya no quiero ir a situaciones con arma de fuego, que incluso está grabado, el primer día, de un compañero en vía pública, están a punto de matarlo con el cuchillo, y es capaz, es incapaz de disparar, porque se lo ha leccionado para ello, o bueno, no quiero seguir extendiéndome a este podcast, ya llevamos una hora con este tema, y, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!